¡Hola a todos! Yo soy Mery y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer unos bollos rellenos de salchicha, que se preparan de manera muy fácil y rápida, quedan deliciosos y lo mejor de todo es que se pueden comer a cualquier hora del día. Súper tiernecitos y acompañados de mostaza y ketchup, me recuerdan muchísimo a un perrito caliente. Así que si queréis prepararlos, tenéis los ingredientes tanto en tazas como en gramos, abajo en la descripción y al final del vídeo. ¡Y ya empezamos! En un recipiente que sea bastante amplio vamos a poner 300 g de harina de trigo de fuerza o harina triple cero. Le hacemos un hueco en el centro, y en él añadimos 100 ml de leche, que tiene que estar tibia, yo la he calentado en el microondas 30 segundos, también un huevo de tamaño mediano, 3 g de levadura de panadería seca, que si vais a utilizar fresca tenéis que poner 9 g, 15 ml de aceite, en mi caso estoy utilizando aceite de oliva, pero podéis poner aceite de girasol o el que más os guste, 50 g de azúcar, y en uno de los bordes vamos a poner 3 g de sal. A continuación vamos a comenzar a mezclarlo todo muy bien desde el centro, y poco a poco iremos añadiendo harina de los bordes. Una vez que sea difícil seguir mezclando con la cuchara, lo haremos con ayuda de las manos bien limpias. Cuando hayamos obtenido una masa compacta, la pasamos a la encimera, y la vamos a amasar durante aproximadamente unos 10 minutitos de esta forma, estirándola y plegándola. Pasados 10 minutos, hacemos una bolita con la masa de esta forma, la colocamos en un recipiente que tenga las paredes cubiertas con aceite, se tapa con un plástico film o un paño que no suelte pelusitas, y ya dejaremos que fermente en un lugar cálido de la casa hasta que duplique su volumen. En mi caso han pasado 2 horas, y fijaos lo gordita que se ha puesto la masa. Así que ahora vamos a amasarla un poco para quitar todo el gas que ha creado. Le damos forma de rulo y se divide en 8 porciones de aproximadamente el mismo tamaño. A continuación, a cada una de estas porciones, le vamos a dar forma de bolita. Como podéis ver, por aquí ya tenemos las 8 bolitas, así que ahora las cubrimos con un paño y vamos a dejar que reposen durante unos 10 minutitos. Pasado el tiempo, vamos a estirar cada bolita. Lo mejor es que tenga el doble del tamaño de la salchicha que vamos a usar. Así que con ayuda de las manos, vamos a hacer este movimiento para darle forma de churrito a cada bolita. Ya tenemos por aquí el churrito bien estirado, así que vamos a comprobar que sea dos veces el tamaño de la salchicha, y como podéis ver, queda perfecto. Que por cierto, las salchichas que yo voy a utilizar ya están cocidas y son de carne de pollo y cerdo, pero podéis utilizar la que más os guste. Ya directamente enrollamos la masa en la salchicha y vamos a dejar fuera un trocito para que después, cuando crezca nuestro bollito, la salchicha se siga viendo. Los extremos de la masa también los vamos a cubrir de esta forma, para que después no se abran nuestros bollitos. Y con el otro extremo también hacemos lo mismo, lo metemos hacia adentro. Una vez así, ya está preparado, así que voy a hacer lo mismo con el resto de las porciones de masa. Después de un ratito, ya tengo por aquí todas las salchichas cubiertas con masa, así que ahora tenemos que dejarla fermentar de nuevo. Y para ello, la cubrimos con un paño y dejamos que repose en un lugar cálido. En mi caso, después de una hora de fermentación, podéis ver cómo ha crecido la masa. Así que ahora vamos a pintar cada futuro bollito con un poquito de huevo batido y sal fina. De forma opcional, se decoran con unas semillas de sésamo. Y ya se van para el horno. Dejaremos que se hagan en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 180 grados centígrados o 355 grados Fahrenheit durante aproximadamente unos 25 minutos o hasta que veamos que estén doraditos. En mi caso, después de 25 minutos, mirad lo bonito que han quedado los bollitos. Así que ahora vamos a dejar que se templen un poco en la bandeja. Como podéis ver, estos bollitos son una auténtica preciosidad. Quedan con un doradito y un brillo increíble. Y lo mejor de todo es que están súper blanditos. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro último libro, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas. Que lo podéis encargar en cualquier librera de España o por internet. Un besito y hasta el próximo vídeo. Adiós.